Me llamo Ektura Tu, ayer he comido un asado Madre mía Que asado Mira que tal, que disteis yo Guay eh tu, viste la flecha que te mande La? La flecha, si la vimos La flecha no la cruz Si Como se rularon, como se rularon eso Tu pues es un biturbo Y luego le hicieron un agujero Por el medio del biturbo metieron un porro Pequeño normal Y se alejaron el micro para que se les escuchara bien tambien Y a esto se le ha ido la luz tambien Joder tio O la fibra óptica A lo que no tiene Es un mentiroso Yo es que no me creo que tenga fibra óptica Nadie se lo cree Eh? Nadie se lo cree Y el Diego que esta con la Carmen o que? El Diego que esta en Madrid, se han ido a Madrid estos Si? Quien es? Eh, Josemi André y Diego A que? No lo se Hacer un examen o algo asi han dicho No que yo no tengo ni puta idea, yo lo estoy diciendo por decir Mejor me callo y me voy rodando Adios Si Mejor Solo os digo que hay cuanto a un chaleco por tres Si pero que te vas a hacer Venga Venga Le meto un escopetazo a quemarropa Pegao Y no muere Si de verdad que raganisimos sois tío Uno se le va la luz, al otro lo mata Asi no eh, asi no 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 te salgas Edu Ya que esperamos al puto Winchester No hay mas por aqui no? No, asi que te puedo matar Mátame si puedes Eh? Te esta disparando a alguien Ah vale, si que estas Fijate No te estaba disparando a ti pero estabas en otro lado de la pared Uy Tu mi papá me has reventado eh Roberto por que no puedas apuntar? Y esa piqueada a nivel pro epic in the house in the street Se llama aim Vamos, te he dejado todo ahi Anda mira la cartuchera Tu en verdad cuando te acostumbras a lo de los lados revientas eh Si Mira te he dejado aqui todo Jorge Ya ya si, me ha salido Norbert Ah Pues es que, no se para que te sale si hasta que ganes Edu Tu, ayer gané uno al fortnite Tiendo un seto toda la partida Y matando al ultimo Es una mierda al fortnite hijoputa Porque no me veia Digo que he pringao Pero si eres sube es que lo decias pringao, es normal Jode puta, que la polla Ya si es una mierda comparado con el player es una mierda Eso no te lo juro en cuenta vamos Ya ves Hombre es un juego para pasar el cazo de risas Pero no tiene nada que ver con el player No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Viene Héctor ya o...? No se, me parece que se ha ido la luz pero hombre Supongo que ahora la pondrás Se ha ido la luz, tendra que encender el ordenador Tendra que encender el router A ver Yo he jugado a una ¿En serio? Yo también ¿En serio? Pobre Héctor No lo esperamos Sejora cuando venga lo esperamos Tienes unos cedros Tienes unos cedros Venga vamos a jugar Ponte el modo pro ese Lo que vas a hacer Lo hace que se ha ido a ver el team Bueno, a lo mejor lo invitamos Oye, tío, es que eso hace normal, tío Lo huele el pene a anepe ¿Le invitas? ¿Cómo te ha invitar? Madre, nos revientan Madre, nos revientan la torre Nos han reventado enteros Una cosa, Edu ¿El Diego Potón en la autopista? Sí Vale, es que no sabía si era verdad eso En plan, lo recuerdo, lo recordaba Mazo, 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 mazo mal Nos grabaron a ti a mí todos sobaos Sí Yo estoy todos sobaos en plan, con el móvil agarrado, con el maps Y con el cuello tú inquinado O sea, como si tú estás ahora sentado y dejas caer tu cuello para adelante Tal cual ¿Y yo? Y con el móvil agarrado y tú en plan, tronchado para atrás Si quieres le das, capullo, si quieres le das, tranquilo Sin presión, eh Tú, es que me pillé una, tú a lo tonto Joder Qué bien me lo pasé Y el puto Diego, tú Seguro que dijo ayer, tú, yo no vuelvo a beber nunca o algo así No, no dijo eso Joder, tío, ya ha sido que me pegué Tú, pero si cuando... Me dice, me dice, tío, el alcohol es una mierda Digo, cabrón Pues si hay una mierda de palabras de beber No sé por qué no palabras de pedir que te acabas de ir a beber Y me dice, ya, tío, yo no lo sé Digo, venga, vale, hay que salir otra vez Y me dice, venga, vale Tú, pero es que cuando fuimos a bajos, tío Estaba todo pensado en plan diciendo Tú, tengo que hablar a la cabalera, no sé qué Y quería pedir más dos chupitos para hablarla Y yo me partía la polla Chabas, tío Tú, no, 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 es que está buenísima la cabalera Vale, pero que me da igual Es que yo no te cuento nada más nunca Darle, ¿no? El Diego es un desesperado Ya no me... No sé si se le hace Ojalá Madre mía, que no encuentra Pues tiene en cuenta darle a normal y ya está Pero no han metido cajas nuevas No, no sé Perraganos No sé Perraganos, no, mejor que no metan No, no, que metan Que yo tengo un mazo de pasta y así gano mazo de pasta también Sí, hombre, una polla Yo tengo 9.500 ¿Cuánto tienes? 9.500 Yo 2.600 Yo 17.000 Me la está metiendo ese Héctor Pues a esperarle No sé, tío Yo paso de esperar ahí Tener crédito de mierda Si a mí me va a salir la misma mierda Joder, de todas formas Tío, a mí se me va a la luz y no tardo tanto en volver ¿Qué es eso que has pasado del Ferber, Edu? Que no me lo abre Del Ferber, tú Del Fiver Es de una competición de beer pong De verdad el André era todo malo, tío El André es malísimo Que brinca, André Es André, te flipado Y luego es un brincao, tío O no A mí me hace gracia como baila Cuando se emociona El usuario se convirtió en tu canal ¿Héctor? ¡Héctor! ¿Héctor, Héctor, tío? Por favor, dame tanta prisa por jugar con nosotros, tío ¿Ya llegaste a qué hora estuvisteis vosotros, Edu? Ah, tres y pico Madre Mazo, ¿eh? Ya, pillamos 15 gramos, creo Sí, yo tengo del Del polen bueno, bueno Pues... 50 y 10 pavos, tú Me pasó mazo bien Dice ayer como 5 por ahí Y me sigue quedando Lo he pesado esta mañana Y me sigue quedando Un 1,9 Joder Digo, joder Tú, y el puto Héctor, tío Te digo ¿Dónde estás? No te mueves, Álex ¿A vosotros no sales? Está en el juego Madre mía, tú Hace que le has dado Al abrir el juego Media hora Me han dado Al juego Te he sabido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía Tiene User en tu canal Timed out Joder Tenía Dos mil de pinto Mira, no tiene fibra, Héctor Vamos Yo tampoco lo creo Si él tiene fibra User joined your channel Yo tengo Héctor ¿Eh? ¿Tú tienes fibra? Sí ¿Estás seguro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que soy, tío? ¿Cómo vas a tener fibra con dos mil de pin, primo? Primo, tenés que dar cuenta Dos mil de... Pues tío, pues llámate a su compañía Pues te están timando Es un pringo Tío, he dicho mil veces Tengo una mierda tarjeta de internet Lo he dicho mil veces Y no sé si ha empezado Joder, una mierda no Tienes una tarjeta del año 87 Pues ya está, chicos Lo sigo diciendo Del primer día Me has evitado Espérame Me salía esto Mazo grande, tío Cuidado, lo vi Cuidado, cuando quieras Espera, me meto atrás Hola, tú Me he equivocado Bueno, da igual Joder, tienes que hablar de iniciar el juego Lo que se ha puesto La tarjeta como es grande Y no me dejaba Re iniciar el lobby Tú, las cagas Las azules estas Tío, lo que no le pasa a Héctor, tío ¿Qué te pasa en la vida, Héctor? ¿A qué has hecho en la anterior vida? Cristo te está castigando, tío No, tío, se va la puta luz de mierda, tío Y ya se jode todo Pero... ¿Está lloviendo o algo? No, se va, salta A veces salta Invita, porfa Pero, pero, te invito para que te unas No para que haga mil cosas Van a sacar una peli de Steven Spielberg Que va, creo que va a estar todo guapa ¿Cómo se llama? ¿Sabes lo que estaría todo guapo? Que le deis A eso estaría fuá Mira, espera, nada te lo digo Es en plan de efectos megaespeciales, ¿sabes? Se llama... Última un pedo que huele mal Ready Player One Ya, esa la he visto, la he visto anunciada Sí, tiene buena pinta Tiene una pinta de tener unos megaesfectos Tiene una pinta de que yo no voy a ir a verla ¿No? No, tío, yo no tengo más a pedacines Joder Pues yo creo que esta peli va a tener unos efectos que flipas Sí, tío Pero no, si voy a instar el currículo y eso Pinta bien Esto es una mierda, no busca Pues claro, cabrón No lo pongas en normal Pero ponlo en primera persona, aunque sea Sí, sí, eso sí, por favor Claro, tío, Héctor Y hablando en... First person Tú, pues sale el gigante de hierro y todo Ya, ya lo he visto Lo he visto en el trailer ¿Le has despertado tú en la persona o qué? Pero sale muy poquito Bueno, a saber que luego a lo mejor en la peli sale más, ¿sabes? Pero ¿de qué habláis? De la peli de ese nuevo Steven Spielberg Que es como de un juego Que se mete dentro de un juego Y es en plan mundo virtual, mazo de guapo Tú, a ver Que soy clipea si no le he dado Perdón Tú, me apetece jugar, tío, por favor Joder, otra vez le tengo que darle Odio tener que esperar Eduardo, pues no mueras nada más en empezar la partida ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Quiste, quiste, quiste! Tú cállate, que se va a internet brincao Que se me ha caído la luz Se me ha caído la luz, tú Sí, pero la segunda que me has echado no, pringo Tú, ¿y por qué no busca? Me cago en la puta Le voy a meter un puñetazo Es por Héctor, segurísimo ¿Quieres comprobarlo? Dale al lifting Sí, por favor Dale al lifting y lo comprobamos Ya verás como es por tu pingue Pues te busca... Te busca partida con gente Igual que el tuyo Exacto Mejor para vosotros Mejor, sí, claro Mejor para vosotros, ¿no? A mí me gusta darle y jugar Jajaja Bueno, aquí va a Sector, tío Paga la compañía de internet y esas cosas Jajaja Start-up Mad Makin 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 Que no es por eso Ya vas a volver a hacerlo, tú Te invito otra vez Tú, pues la mierda de internet del Norberto De Héctor la he hecho entrar antes Oh, chico Chao No, hombre Eso que más tiene que ver Dale Darle Alberto Si le he dado ya Si, a lo mío, ojalá Voy a darle a reiniciar el lobby Espérate Jajaja Bueno, ahora te lo he tirado de pinas No, pues mira, fíjate Me da por tu pingue Por fin Eso tendría que decirnos nosotros Jajaja Que llevamos aquí 20 minutos esperándote Hijo de puta Porque eres un racker Ni te comienes una tarjeta de internet Hola, man Ya está el tonto El capullo ahí Hola, tío El número uno Che, no van a ver tu puta madre Hijo de puta Mejor heavy Uh, time putea, tú also Si Eh, si, señor Si, señor Quiero café Oh, oh, good spanish, man Who is this man? Hello 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 Hello, my friend Tío, porque es para mí los putos migros Tío, como unos putos nenazas de mierda Hijo 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 No 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 Shut the fuck up Hello No Initiate operation Peter Vodka No I like pussy with vodka Passe militar, no? Que hijo Passe, paz, military Somos matos Only pussy, su puta madre es un pussy Mami 어딨za tú No Trabajo I No っちゃ has And guess Bitch, fuck you. My dream is to fly. Come on, take a car and go with us. Vamos a Primorsk. Take a car and go with us. Take a car and go with us. Three. Two. One. Vale, me han hecho todos casos, eh. Y se tiran los pringos. Mira, tío, como es mola. Green, ¿qué estás haciendo, hermano? Estoy aquí. ¿Por qué estás aquí? Ven todos. Ven todos. Ven todos. No digo jump, digo f*** tu mamá. Te amo. Ha dicho guau. Ha dicho guau. 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 No llego guau. ¿Por qué no llego, soy estúpido? Guau. Pero yo tampoco llego, tío. Vamos a su puta madre. Esto es el peor plan ever and ever. Hay un coche en la entrada del túnel, del puente. Si quieres pillarlo y venir. Hostia, hermano. Pues... Yo voy a coger el coche y me voy a ir de otro lado, eh. Porque no... Porque es que aquí... Roberto, tío, somos cinco chicos. Caban como cinco aquí con... Tío, que somos un equipo, que chaval. Ya se está grabando. Claro, que ya se está grabando. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Pues claro, si hemos caído él y yo con cinco aquí. Pues nos van a hundir el pecho. Para acá pilla uno, Jorge. Pues no encuentro el arma. Ayer sí. No, no. Que hay uno que estoy volando en una entero para ahora. A comprar unas magdalenas para... ¡Aaah! ¡F*** you bitch! ¡Adiós fly! ¡Ja! � ec. ¡No voy! ¡ ди. ¡ Good game! I love you Brian the Jim Printing. ¡Ostras, aquí hay un tío! Vale, he matado uno Vale, tengo un coche Habéis matado a Mazo, en verdad, ¿no? Yo me he cargado a tres Joder, qué guay Aquí hay algo, Jorge Me ha dejado nada, ¿no, Jorge? No, si no tenían nada ¡Claro en sí, no! ¿Dónde se acerda el punto? ¡Guau, a tomar por culo! Mira, hay un revólver ¡Vamos! Ya pediréis que vaya a vosotros a recogerlos, hijos de puta ¡Ráganos! Oye, déjame, mamá Puedo decir lo que quiera porque soy un adulto ¡Gradie, ¿qué te pasa? Me hago caca en los pañales Puedo hacer lo que quiera ¡Hey, Blue! No tienes un AR, ¿verdad? ¡Lecuencia! ¿Tú, aquí hay una mazapa peña? Tengo dos, puedo darte uno Dice que, Edu, que si quieres que te da un rifle, el tío ¿Cómo? ¿Que si qué? Que si quieres, que él te da un rifle Que por lo visto no tienes un rifle Ya, yo sí tengo ¡Puedo darte uno, hermano! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A lo mejor le dice al otro Blue, al Lassen ese ¡Esto me ha dado el juego! ¡Edu! ¡Esto me ha dado el juego! ¡Edu! 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 ¡Esto me ha dado la mochila por dos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Memes 16 a 1! ¡O sea, 4! Si tienes que entrar más para adelante, yo no me ha dado la mochila por 3 ¡Oh! ¡Una escala! ¡Wow! ¡No vas a matar a nadie bien! ¡No, la verdad es que sí! La verdad es que últimamente están matando más que yo, Héctor No matas nunca, Norbert, no sé qué dices No matas nunca, Norbert, no sé qué dices Que no mato nunca, eh Chaval El que no matas nunca ahora eres tú, capullo Sí, pues le matas a 3 ¿Cómo lo juegas, pringao? ¿Y cuando juego, reveto? Sí, 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 unas cosas, wow, 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 wow Eh, eh, Norbert, ¿estás haciendo directo? Sí ¿Ford? No, pues nada La verdad es que siempre que juego hago directo, si no, no hago directo Si no, no juego Es una cosa, pero... Eh... Este modo de juego solo es en tercera persona, ¿no? Eh, sí, sí ¿Queréis balas del 9? Que no Tengo como... 200 Quiero que me calles ¡Wow! ¡Oh, Héctor, eh! Hasta que no te comes una tarjeta de red y pagues la fibra, no me voy a callar, pringao O sea que nunca... Jajaja No, no, no lo esperabas, Héctor No, 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 no! No, 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 no lo видео Nice El Héctor... El Héctor está fundiendo ahora, eh, en el juego Sí Fundiendo la tarjeta de red Le llega medio mega Ahí está fundido Sí, sí Sí, sí ¿Le puedo decir que cobra más que el Héctor? Jajaja Qué tal ¿Qué pasa, tío? No sé. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Desde dónde te disparan? Si lo supiera... Morirías igual. Creo que hayas ido a una casa o a algún lado de esos, porque he bajado por la... Vale, está en el parking. ¡No, Jorge! ¡No, Jorge! Vaya puta mierda, tío. Me ha matado a cuatro, pero luego muero el primero posible. ¡No, Jorge! Guaaaaa... Papá va a subir. Vale, una mina por cuatro. Me cago en todo, tío. Voy a matarlos. Vamos a salirnos, ¿no? Pero ya hay que matar a Jorge. Me cago de puta, tío. Que estaba en un seto. El guarro. Héctor. Digo Héctor. Fua, que rasganos, tío. Cómo morís, tío. Puto manco, tío. No, vamos a terminar una partida en la vida, sí, tío. Nada, nada. Seguir, sí. Salimos. Claro. Vale, has matado a otro. Pero no sé dónde. Ah, de arriba. Desde el edificio, de arriba. No sé dónde. Puedo me ayudar, por favor. Toma, toma un bolico. No. La ha matado. Sí, no, no le he tirado. Thank you. No sé cómo lo hagan. 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 No sé cómo se va arriba. Ah, sí. Se mueve en primera, pues. Madre Ah, vale, si, edificio Vale, vale La han matado, la han matado Bueno, le tienen que rematar Ya, Edu, está bajado para las escaleras ¡Ah! Vaya, ahí No sé si ha sido tú No, pero mandalo abajo a mí porque le tira yo Que nos salimos, ¿no? ¿No queda más gente, entonces? No tiene pinta Tú seguidla, si queréis Ya han muerto más todos Se han muerto todos, Dios mío, todos tómalos My dream is to fly Over the rainbow So high My dream is to high Over the rainbow so high Por qué no jugamos una de pato, tío Tu 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 My dream is to fly Over the rainbow So high Scribidi pa 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 Por qué no te calles Por qué no te calles Bueno, he hecho la última de 8 y la siguiente la echamos de 4 Ok Venga Cuando me vuelvas a mandar a callar, te juro que te silencio, tío Calle que... Y me quedo tan a gusto, tío Vale, tú De Harry Potter, Daniel Dazkifu Eh... Ganó por su última película en la saga de Harry Potter Diez millones de euros Sí, pues me da igual, la verdad Diez millones, tío Esa no la vas a ganar hasta ya o nunca No se sabe, cabrón No se sabe Bien Deja Tío 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 Ven, ven a mí, soy Blue Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La más vieja es María No, es muy delicioso ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, mi hijo no tiene nada ¿Dónde estás? Claro Claro Me da igual mientras trabaje En Basnaya se va a tirar mucha gente, ¿no? No Vaya que no Lo importante es que no muramos nosotros Claro Pero que va a ser imposible con vosotros ¿Le dice que lo usáis? ¿Eh? La verdad es que lo hice con la C Porque las últimas han caído capullo y tú, así que... ¿Yo? ¿Yo cuándo, cabrón? No sé, es que mi papá Pues se ha caído la última todo pero yo O sea, ha caído una Edu, otra yo Y otras cinco Norberto Yo una Edu Jorge, si hemos jugado tres ¿Cómo voy a caer cinco, tío, crack? Figura más tonte Si tengo cinco manzanas y me fue a tu prima, ¿qué sale? Pues... Tu prima muy guay Un Eduardo, gilipollas Una pera Si me dejáis un Norberto pequeño, tío No, no lo tenéis que imaginar Yo me lo imagino diciendo ¡Oh, macarrones! Lo tenéis en Youtube Puta Yo quiero... Porque Norberto salió en lo de... Me cambio de familia o eso Madre, madre, hay más de plomo por ahí, eh Nice Yeah Toma, pedo, que me he tirado Hermano, pao, huélelo, pao, pao, pao Eh, párate Pues los compañeros, seguramente Oh, una caca aquí ¡Pack, rent, pussy! Pussy, 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 pussy Un casco Un casco Esto es porque repites todo lo que encuentras en voz alta, tío No nos importa A ver, lo digo para mí Si, 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 pues... No me gusta escucharte, tío Envidia, ¿o qué? Si, envidia Un casco Un casco Un casco ¿Qué ha dicho? Joder, tío Joder, tío Feoso Juana ¿Tú, vamos a poner? No, un redcon ¡We can go! ¡We can go! ¡No, we're in! ¡Ah, ostras, soy gilipollas, tío! ¡Safe green! ¡Safe Wally! ¡Safe green! ¡Safe green! ¡Safe green! Madre, es un niño, tú No le... no le levantes, tío ¡Oh, qué pena! No, yo sí, venga, me ha caído bien ¡Go, go, go, go! ¡Safe green! Yo que estoy muy lejos, si no... No diría... ¡I cover you! Joder, porque esa banda los más necesitados, tío Es como su papá Es como su papá ¡Coming! ¡Ya, ya! Pero tengo un uzi ¿Habéis salvado a Feshojir? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, Capullo! ¿Habéis salvado a Capullo? ¡He entrado por el culo! Capullo nos han cubierto, creo Hay una aquí arriba, en esta casa, eh Yo no sé dónde estáis, la verdad, todavía Aquí, en mi casa, hay uno ¡Esta es mi casa, p***! ¡Vámonos, p***! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Esta es tuya! Sí, 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 si no me puede matar No, tío, es que en Roberto cae muchas veces, tío Escucho Me voy a ayudar, porque tú no ayudas a la gente ¿Para qué vas a ayudar aquí? Dije, no nos importa, tío No nos importan Bueno ¡Voy, voy, Edu! ¿Cómo que Edu? Pues me quiero caer de entrada, tío ¡Voy! Toma, vaya pedo, me he tirado las manos Me voy a morir ¡Ojalá! ¡Madre, tú! ¿Te imaginas, tío? ¡Uh! 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 ¡Voy a ir para allá, por la madre mía! ¿Cómo está Capullo? ¿Vivo? ¡Oh! ¡Good luck! ¿Dónde están, tú? ¡Aquí, allí, allí está! ¡Ah, chicos, venís! ¡Bua, a mí me han matado! ¡Yo, si lo sé, no voy, tío! ¡Qué buena mierda, tío! Me han untado, tú, con mantequilla, eh! Pues normal, este me ayuda, el... Waseyame Estamos muriendo muchos, eh! ¿Edu está ahí vos? Sí, Edu es un survivor Edu se ha cargado a todos con Capullo ¿Jorge, me ayudas? ¡Voy, voy, voy! Sí Fro está muerto Están arriba, arriba del segundo piso Me voy a portear a Roberto No te preocupes, estoy aquí bien, escondido No, la verdad es que me van a matar Eh, tenéis uno dando la vuelta en el edificio, eh Está rodeándolo Vale, es tú Un loto Ese, ese era Tranquilo, si me queda un montón de vidas Edu, yo también me he asustado y te he disparado, eh Ya, ya, menos mal, gracias que tengo a Héctor, tío Los demás me habrían dejado morir Gracias por tu tarjeta de árboles, Héctor Que no se ha caído Y he tenido un compañero tío al lado y no me ayudaba, tío Tú, yo me he cargado tres, eh! Pues yo he sido a ayudar y he recibido polla en la boca, pero vamos ¿Quieres balas del 5, Héctor? Tengo, tengo, gracias No, pero que si quieres tengo... 30 por aquí No, tengo, tengo... Tengo 194, ¿no? Vale, pues las cojo por aquí Tengo muchas Tú, Scar o M4, yo creo que Scar Scar, es que es más bonita, tío Ya están Alberto y las bellezas, tío Jo, me encanta, tío Está bonita Es Jorge, puto compañero, eh, tío Estaba al lado, tío, no he ido a Eh, tío ¿Vosotros crees que hay más gente, tío? ¿Te has visto como yo nos iba cargando cada vez que iban viniendo Héctor? Sí, 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 tío, coño No sé que te mataban, tío Chicos, ¿hay algún casco por ahí decente para ponerme? Eh... Que vaya, yo no tengo ni chaleco, tú Joder, ¿y los han matado todos? Sí, sí, pero es que todos les he reventado el chaleco Tú, matad a los compañeros, que aquí hay uno que se ha quedado fecal El trácano, me voy a matar ¿En serio? Mátale Revientale Y looteale todo, lo que puedas No tenía nada Un silenciador de SMAG Qué bien Qué bien A mí si me matan, tío, mientras looteo, lo siento Pero es que tampoco tengo mucho Así que... Podréis continuando Tú, pues vente, tío Yo tengo aquí mazo cosas No problema, tío, no problema Tú, ¿cómo vais por mí, tío? Si... Yo he juguito metado, tú, de cosas Uy, yo lo que no tengo nada es de curación ¿Me podéis dar algo? Sí, yo tengo 15 vendas Sí, yo tengo... Yo tengo 25 Vale Yo tengo aquí pillar balas del 5, que hay mazo, tú Sí, sí, aquí hay un M4 Ah, sí, voy para allá Ya te doy curación, si quieres Y un chaleco ahí No, pero yo... ¿No tenéis un kit de sobra? No, kit Sí, toma Vale, sobrarlo Es para tener, no voy por otra cosa Vale, tú, es que yo tengo 400 balas del 5, que pilla alguien esas balas, tú Yo voy, voy, voy Sí, yo solo tengo 90 Pues ahora, yo ahora te doy Si no... vamos, si no hay... A ver SMG Joda tú esto, hemos looteado... ¡Buah! pero hay mazos cajas por aquí, tú Tenemos un compañero Claro Ah, no, somos solo nosotros Pues hemos sobrevivido nosotros, bueno ¿Habéis sobrevivido solo vosotros? Pues yo no he hecho nada Tampoco ¿Dónde está la bala, decís? Aquí hay mazo del 7 ¿Del 7? Yo quiero algunas Mira, una batalla R, y culata lástica para la M4, dice 6 ¿Y qué es el silencio de SMG? Nada, aquí hay uno Pero tengo 300 balas del 5, tú Cuanta mu... cuanta... pero cuanta muerte había aquí Tú, que hay un... un compañero, ¿no? No Eh... Ya va, han caído el último de una Joder, que se han caído aquí muchísimos, eh Tú, pero que hay como... Mazo de cajas Las cajas de nuestros compañeros y de la... La de los suyos Pues ya ves ¿Dónde decís que hay mazo balas del 5? Por ahí, por los cuerpos Por los cuerpos, mira, la verás Seguro que encuentras Y si no te digo yo donde hay unas fijo Fijo hay aquí, Norbe, vente Voy, voy, voy Que si queréis balas del 7, tíos O sea, tengo un... Aquí hay 67 balas del 5 ¿En serio? Que balas nos sobran Aquí hay empuñadura, tú de... Toma, toma 100 balas, Norbe Yo te doy yo Vale, gracias Aquí hay empuñado... Pero... ¿Dónde vais con tantas cosas? En un momento, eh Yo creo que allá voy mega looting ¿Queréis una mira por dos de sobra? Sí, sí, por favor Pues ven ¿Dónde estás Héctor? Aquí, esto dentro sí es Voy, 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 voy Aguanta, no mueras por favor No le veo He matado ¿De una? No Cuidado, cuidado Con cuidado sí Toma Héctor, te dejo la mira aquí Donde Edu No tenía nada, eh ¿Quieres el punto rojo también? Eh, no, no Tengo Edu, tiene que... ¿Cuántos kits tienes? Porque no me he tomado el kit Tres, pero no se me toma este Vale Eh, yo no tengo kits Vamos, vamos capullo, voy contigo ¿Tú crees que podría ser el último del equipo? Pues tenía rápido ampliado Tú me vienes como... No, porque... No ha caído de una Ah, es verdad, claro, claro Joder, las mata aquí Edu Vale Bueno, pues quedan 35 con la tontería ¿Habrá algún equipo en el que queden 5 o 4? Y nosotros... ¡Ocho! ¡Ocho! No Sí, sí, sí Sí, bueno, pero sí, la verdad es que puede ser Que se hayan ido a un lugar donde no haya gaito nadie Y estén ahí looteando otra vez Sí, es que hicimos nosotros el otro día Y entre que uno se matan entre otros El otro atropella al otro y no le salva Bueno, ya verás ¿Vanasteis? No, no, no Me reventaron Yo digo una que me eché yo en solo para probar este modo Me eché dos ¿Y de este modo habéis ganado alguna? No No, no hemos jugado tantos Es que no hemos jugado tantos El Diego dice que prefiere jugar otros A mí me mola esto, cuanta más gente mejor No sé Vale, en verdad es una locura Es por eso, es una locura Aunque no hagan en mola Tú le tomas tus edificios Sí, como quieras ¿Qué arma es una SMG? ¿Qué armas? Pues las SMGs Sí ¿Los subfusiles? Pues Tommy UMP Tommy Mini UCI Vector Esto está looteado Sí Eso está looteado Luego están los AR que son Assault Rifles Y SR que es Sniper Rifles Y SMG es... 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 Single... Single machine gun o algo así ¡Eh! ¡Aquí uno! ¡Muerto! 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 ¡Muerto del coche! ¿Me puedo llevar esos dos kits? ¿Por qué no puedes coger na? Estoy ocupado tío Con balas tío ¿Te habéis tirado? No Yo es que no... Yo es que tengo de todo ¿Que hay balas del 7 tíos? No, no... De momento no Yo tengo mazo de 5 tú Yo tengo 380... Osea con 300 de 5 y 120 del 7 tío Yo he dejado de 50 de 5 ¿Quién me ha quitado las Carl? Vale, vale ¿Quieres 50 de 5 Edu? No, no, que he dejado 50 de 5 me sobran ¿Qué dices? ¿Aquí o de una? Eh... sí Sí, sí, sí Ese sí que puede ser el último eh Eh... nos tenemos que ir a punto también Podemos coger este coche si queréis Vale, chaval, con nivel Quiero lutear más tío Vámonos Vámonos Ah, no necesitamos Joder, se acaba de cerrar Si... O nos vamos o terminamos de mirar bien esto Luteamos un poquito más No sé, ya lo sé Ya que os habéis bajado me he bajado yo también A ver si encuentro un chaleco por dos tío Sí Vale, no sé a ver si te encuentro Yo una por cuatro tío Me mira muy bien ¿Qué arma tienes? AK y M4 pero no tengo miras Solo por... Solo punto rojo y por dos Uy, he salido por un agujero Yo tengo por cuatro pero tengo el para ese que es ese Tío, no he parado de encontrar balas Y las cojo muy retrasadas y no las quiero Es que la balas del cinco cuesta rechazarlas, eh Es una pérdida muy vasta, tú Duele, duele rechazarlas, sí Yo lo que quiero son kits, sí Uy, el agujero sí conmigo, perfecto Uy, una mochila por tres Otro kit Que es un punto rojo, nenes ¿Qué va? Estamos gordos, eh He roto una ventana a nosotros No, yo no No, pero alguien ha roto otra Aparte Yo Vale Y ahora he sido yo también Vámonos al punto, ¿no? Ya que estamos Ya, bueno, ya, ¿no? No te ha quedado un minuto Por eso Cuanto más tarde vayamos, más nos espera la gente Cuanto más tarde vayamos, más podemos mirar aquí Y a lo mejor encontramos un car, o algo No sé, tío ¿No? Vale, tío, como quieras Madre, te habéis con un nivel 3 ¿Ves? Si nos hemos ido allá, no nos habéis encontrado ¿Quieres una del 2? No, no, ya encontré un nivel 3 Ah, vale ¿Te llegas a mirar el coche? Que le puedo llenar el... No, píllala, píllala Píllala, solo Justin que es Edu, encontré un Apple 4 para ti, ¿querías? Pues... Si, pero no tengo espacio, tío Yo tengo alet del 7, ¿queréis? No Porque me des... Un analgésico Me vale Vale, a ver si tengo Si, tengo De... Otro AK, tío No puedo encontrar AKs ¿Dónde está el coche? ¿Dónde será la gasolina? Aquí, donde estoy yo Verdad, también Encontra más AKs, pero las estoy dejando todas No, hay igual, tío Pues hay mucho loot en Barcelona, eh Joder, que si hay loot Hay loot para... Para 3 equipos de 8 No hay loot A lo mejor en equipos de 8 aumentan el loot Puede ser Puede ser Seguramente ¿Has metido la gasolina, Héctor? No, voy, voy De armas, seguro Sabes como se hace, ¿no? Si Deja de ir el depósito primero, cabrón Sobre con la R ¿Ya has metido, Héctor? Espérate ¿Sabes hacerlo? No Héctor ¿Sabes hacerlo? No Tío, pues te... Lo dices, tío Métete en el coche, selecciona la gasolina Y le das click derecho Como si te lo que vieses Qué chaval Le estás dando a la R Le estaba detrás mirando al... Vale, ya Estaba detrás mirando al depósito ¿Por qué no dices que no, cabrón? Tú venga, que nos vamos Que viene el punto, tú Ahora sí viene el punto Joder, tío Venga, Héctor, súbete, coño Deja de hacer gilipollas Que te subas Uy, tío Puto a punto, tío Ah, pero pensaba que estaban... Jorge y el Uyagi No, hombre, son inútiles Venga, chicos Mira, mira como me lo tomas ahí en tu cara Ya tengo mi uno también Y yo otro Tómate otro, Héctor Vamos, estoy bien Lo quiero gastar Venga, tío Anda, que también dejáis conducir al más inteligente de los cuatro, eh Ya tenéis que montar con Roberto y exploté Sí, hace dos años No, pero sí explotaste, la verdad Punto azul, Roberto Pero ahí va a haber gente, ¿creéis que va a haber gente? Sí, ya lo he visto ¿Veis despacito? ¿Y les asaltamos? Ahí va a haber gente, tú No pases ahí Vale Espérate por la izquierda ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Por la izquierda o por la derecha? Ya tenéis ¿Qué más da? Tú tiras al punto y ya está Bueno, bueno, aquí los aviondos ¿Más que tú, sí? Sí, una polla Hombre, llevo más tiempo jugando que tú Con que sabremos que... Tengo más horas que tú, pingao Sí, pero digo, así es un lugar de hijos de puta de mancos Tienes un... No, no pasa nada, Norbert Mira, 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 mira Guau Perfecto Oye, aquí habrá gente... Espérate, espérate A ver si dónde cierra Espérate Ves al punto ya ¿Dónde está? El de la puesta azul Vale, al azul Disparan, disparan Joder, tío Me habéis asustado, tío Disparan, disparan Y ese duro con la ventana ahí con el servial ¿Dónde vamos, tío? Punto azul Viene un coche a la izquierda O sea, a la derecha Joder, tío Si no vuelca mejor, Norbert Aquí viene un bache, tío ¿Qué quieres que haga? Frenar Vámonos para otro lado ¿Queréis que caigamos aquí en este árbol y en esta roca y árbol? O en las casas Vamos en las casas, ¿no? No, no, no ¿No? ¿Seguro? Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No hay nadie O sea, aquí espera que haya alguna mía o algo, tío Si, van a lootear, tío Que grandes Por ahora, yo también voy a lootear Ojalá encuentre una mira por 8 y no es la D, tío Ni siquiera la use, tío Pues yo tengo una mirada por 8 Si No te la voy a dar A mi mejor que me voy a dar una por 4 Me alegro No la quiero eh, yo ya tengo una A ver, aquí me voy a dar una por 4 Aquí tienes una Gracias Estos rayos, estos no se dan ni para donde mirar No se ha dudado Pues que ha mentido con vida eh Vale, tengo que dar una por 4 toda la vida Si, sobre todo a distancia media larga Pues a mi ahora mi primera mirada sería la por 8 Pero con diferencia La mía la por 2 La mía la holográfica Gracias Jorge La mía la por 2 tío, me parece Guapísima Me gustan las miras rusas Yo no me voy a dar ni por aquí, por detrás eh Vale, vamos a cubrir por detrás Si, si, si Puede que nos vengan muy heavy por detrás eh Y en miltipower que haya mazo peña Y se va a cerrar ahí justo tío Vas a tener que saltar miltipower ¿Alguien quiere un SKS Casi full? ¿Le falta una bocacha y una culata? Joder yo ¿Pero qué me ofreces a cambio? Una AK Vale, entonces lo siento de tú De verdad eh, pero No te voy a dar receso Es que la AK Ultimamente no me va nada bien Muy difícil tío A ver que se han quedado a vernos los de nuestro equipo eh Putos rakanos tío Da que me quedo tú Ya es Yo el otro día me quedé A ver uno que están loquísimos Eh Viene No, se va, se va Que hace capullo tío Yo creo que va a estar la gente ya allí eh Héctor ahí no se te ve nada eh tío Fíjate Pero nada A ver donde cierra tú Si nos cierra nosotros La hemos ganado Pero Toma nos ha cerrado Tomamos con Edu no Yo creo que donde está tú Sí, yo creo que está bien Tú siempre está bien Tú Que círculo más pequeño Para 19 personas ¿no? Ojalá caiga el loot Si caiga el loot Me lo pido Sí El primero que llegue Eh coche En SW ¿Vale? Se está Dos coches en SW Has estado ahí al lado en el agua eh Dos coches en SW Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Sí, al lado Al lado ¿Dónde? Anda que lo tienes que nadar Para ir hasta allí tú Ala, ¿qué dices tío? Estás loco Estás loquísimo Mira tú hay uno allí Sí, 265 Pero se van fuera del círculo ¿Qué hacen? ¿Le disparamos? Eh Yo le he disparado ya a Edu ¿Lo tienes? ¿Al cuál? Al de tumbado de 265 Ya se ha movido Nos dan, nos dan ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué? Hola Hola Hola, Edu Perdona, cuidado Perdona tú Me has girado el casco, cabrón Joder tío, estoy hasta la polla que me pegué Ya lo digo en serio, tío Sí Vale, está He dejado el feroz de combate Tú, cubrí Muy bien esto Mira, mira, mira ¿Desde dónde te dan? Me disparan en el de Dipozca, tú ¿En serio? ¡Uf! ¡Hala! Que a mí también Y me disparan Y me duele Porque hay uno allá abajo En una roca, tío En 305 Hay uno en una roca Vale, desde 365 Va a su compañero a salvarle Hay dos Mírale, ya le veo Mirá, mirá, mirá Mirá No sé de dónde, tío Lo estoy diciendo En 305 Hay uno en una roca Sí Sí, pues tiene que venir, ¿no? Sí, pues nos puede joder Le he dado, le he dado Buah, le he dado entero, ¿eh? Oye, ¿y detrás? ¿Viene gente detrás? Habéis dejado un kit aquí en el suelo, Edu Creo que es para ti Sí, era para Edu Puede ser Se mueve, se mueve, se mueve Se va el agua Se va el agua La hemos perdido, ¿eh? Vale, cuidado con los de 255, ¿eh? Que había un equipo ahí Viene gente donde estábamos antes En 240 en los edificios Qué buena Cuidado con el de la roca Que sigue nadando, ¿eh? Capullo, ¿te pueden dar ahí? Yo creo que... No, le voy a reanimar yo creo Quieto Yo he tirado uno, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, me lo he cargado Me lo he cargado Y el de la roca sigue viniendo, ¿eh, tíos? El de antes Vámonos para atrás, capullo, ¿no? Seguimos dentro Detrás del edificio, tú Y ahora se han cruzado ¿Seguimos dentro? Qué buena Nos pueden rushear por estas... Me disparan Me han dado no sé muy bien de dónde En el... En los edificios Hostia, ahí también Se mueven, ¿eh? Se mueven, se mueven Van a coger posición en 235 Van al edificio de allí A pegarse con otros Hola, hola Me revientan desde la roca, seguro El tío de la roca me ha dado Vale, le veo ¿Sí que ahí vivo, hijo de puta? Sí, está la roca de abajo Hijos de puta, tío Son 290, más o menos Cuidado, cuidado, que es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, sí, sí Me ha dado jodido, ¿eh? Eran 15, tío Me parecen muchísimos Nos tienen que estar dando la vuelta Le hemos dado, uno de los dos Le hemos dado, tú ¿Dónde estás exactamente? El 295, la roca, a ver la media isla La roca que más... La roca que más sobre suelo es la hacia la derecha Sí, ya, ya No puede subir, ¿no? No, por ahí no puede subir Si sube lo matan Lo matamos, vaya Se va, se va, se va, se va al agua Chicos, chicos, vienen, ¿eh? Le he dado una, le he dado una, Jorge Se ha cubierto, hijo de puta Se va al agua Ha caído el loot detrás nuestra, ¿eh? Da igual ¿Dónde? Aquí, al lado, a la izquierda ¿Queréis que nos movamos un poco? He tirado uno de las casas Hostia, eh... Virus Pero, ¿y el tío de la roca qué hace, tío? No lo sé, pero va a tirar Uy, me está disparando desde la roca, seguro Que pesado de la roca, tío Vamos a botar de una puta vez ¿Dónde está, tío? Está del agua 225, que se ha metido el agua ¿225? 295, que se ha metido el agua Ah Ya, pues le pillé a circo Tiene que mirar Pues no sé dónde me han matado Aquí, aquí, aquí Detrás Donde estábamos nosotros En la semicolina Héctor, Héctor, mátale, mátale Está ahí, mátale A tu derecha, tío A tu derecha Qué buena Me he matado, yo Me he salvado Oh, qué buena Joder, Héctor, tío Vienes a reanimarme ahí, torrallado Qué grande, tío Nada, nada Qué pesado de la roca, eh Sí, tío, eh Vamos a matarle de una puta vez Qué susto me ha dado Quedan 13 con vida Vale, vale, vale Vamos ahora Espérate Que me estoy metiendo en la casix Espera, mis hijoputas Tú, tú, vámonos, vámonos Héctor Sí, sí, vamos Corre, corre, Héctor Yo creo que ya habría que ir con Con semis O sea, con fusiles Mira, el mire como corre Héctor ¿Qué pasa? Te has pillado tú, Jorge Que suena todo gordo Una gruaza ¿Dónde están? La casa adentro Izquierda o derecha? La de 260 La derecha La de centro, ¿no? De centro, bueno, sí Que dijeros metamos bien en círculo El culo es la droga que puede venir, eh Es de la roca, no puede liar Eh, aquí no para matar, eh Uf, estamos jodidos aquí Se van por 245 ¡Eh! ¡Gente en ese, en ese, en ese! Vale, sé que me podéis curar, eh ¡Gente en ese, gente en ese! Voy a morir, voy a morir Voy a morir Bueno, Héctor Haber saltado ¿Has muerto? ¡No jodas! ¿Qué he dicho? Joder ¿Desde dónde? No sé Desde atrás Atrás, atrás Atrás, atrás He matado a 5, tú Tirador maestro Ya a 5 también A 5 o a 4 No sé A ver, tío, qué puta la ha hecho Está guapo este evento, a mí me gusta Es una locura, tío Una normal, pero de primera persona, tú Joder, qué normal, tío Muy lentas Pero si no ha matado a nadie Ya no ha ser nada, tío Vaya, son las 5 y media, tío Joder Tío, podrían ser las 2 y media Si me hubiesen adelantado la hora Pues yo lo prefiero así Porque va anochecer todo tarde No, tío, yo lo prefiero al revés Porque se hace de día antes Pero yo prefiero que se haga de noche más tarde Pues yo no Porque por la mañana me levanto a las 7 Y me apetece que haya sol No que haga frío O sea, a mí me apetece Que aguante más el día Para poder estar más en la calle en verano Pero si vas a quedarte igual en la calle Pero no la vas a tener sol por la tarde Me dirás que es lo que está guapo Pues no Y si le da jugamos, tú Juguemos uno de 8, tío Mejor, a lo mejor No sé, más movidito, ¿no? Mirad esto, tío Si, te han hecho un caso Pues el mapa este pequeñito Va a tener más zonas de luta Lo tonto, ¿eh? ¿Qué mapa? El pequeñito Ahora me pone un nuevo mapa Joder, esto Sí, igual de pequeño que tu pene Esto es bien Posible porque no entraríamos, ¿no? Posible porque si hay un equipo de... Uy Uy Estoy soy de un rácano, macho Creo que es un rácano Ayyyy Joder, emigro, tío, que pesado Ojezapa no, tío Muy fumado Vive nuestro amigo Héctor Con un micropene Y con una tarjeta red Que no puede jugar Pero él es muy fe Pero no te vamos a regalar Una tarjeta de red Tenemos que grabar una tarjeta de red Un micro, un ordenador Un coche Sí, sí, de puta madre Otro... Otro coño Vale, chico, tío Chico, chico, dios A mí no me suena el player Chico, chico, chico Chico, tío, chico Por ahí tiramos, ¿no? No ha sido el patrón, pero por favor No muráis Vale, chico, 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 tío No me suena el player, hijos de puta Tío, ahora cuando ves a la F te sonará A la F, Jorge Que tampoco me va la F Joder, ¿quienes acaso selecciona la pantalla de la izquierda? No, tío, juro que no Se levanta Se levanta Temprano Joder, ya sé por qué era ¿Por qué? A ver Ah, entonces esto Entonces no va No, no es por esto No sé por qué Ajustes Ahora sí me va Cuando me está tirado me va Wow Amazing style Vagina Ahora sí llega, Jorge Ya no me llevo Se levanta A ver para que ya, ya, tú Si no no llegas Pero tampoco he llegado Porque soy gilipollas La cojo un coche Vale, sí voy con esta Sí, pero cuando cojas un coche A lo mejor nos han matado a todos Puede ser, es muy probable No queda mucha gente aquí, eh Así que tampoco Yo confío en que nos maten Y que no me maten a mí Estás jodido, hermano Ostras, hay un tío ya Nooo Se levanta muy temprano Para ver a su amigo Ricardo Si tuve un arma, deja abajo Es una pistola ¿Qué dices? Ah... Vale, ¿qué pasó, gente? Vale, ¿qué pasó, gente? ¡Sos! ¡Se levanta muy ansioso! ¿Te puedes matar? Eh... Posiblemente ¿Posiblemente es? Sí, ¿no? Eh, no, ahora no Vale, pues ya estoy Pero si muero yendo a reanimarte, tío, pues es lo que hay No, no lo he recargado ¿Te lo has cargado? No, no, no lo he recargado ¿Y si te mato ahora? Porque luego te quejes esto, ¿eh? No sé la gracia ¿Quieres un Red Bull? No tienes balas, tío Me voy a caer una bala de 5 Yo tengo la de 5, de 30, ¿eh? Vine uno, viene uno, viene uno Madre mía, entra aquí, me cago en su puto madre ¿Te rematan, Edu? No, jodas Joder, Edu Joder, Edu, ¿qué, tío? Nada, nada Ya, pero cuando me matan a mí Más, tío, una caga, qué putada, tío No no pasa nada Mira, como te mates, ese te lo mereces, ¿eh? Joder, te malo soy, me cago en mi puta madre Mira, mira ¿Lo has visto? No Yo tengo una aquí, lo voy a intentar reventar, ya que habéis muerto Ya, tienes arriba a la derecha, Jorge ¿En este edificio no? Arriba, a ver, gira a la derecha Justo arriba, justo y arriba tuya Justo y arriba, es que no me carga el edificio y le veo No me ha cargado el edificio Mira, se ha tirado, se ha tirado fuera, se ha tirado fuera Se ha tirado fuera What are you doing, man? ¿No hay más aquí, Roberto? No, estamos en una tienda de patrón Es raro ¿Qué es la? Mato, pues salíos Joder, mira esto Nada, me salió Renunciad Puto Edu Puto Edu Puto Edu Es el amigo Rácano Si Edu No habéis ido A salvaros No hubiese muerto Ha sido Héctor Que es un Rácano Yo me cargo al Team Kakayo conmigo Yo me he cargado a tres personas Yo también Pero tu prima es una gorda Oh yeah Venga, venga a ver si no volvimos Y a ver si me va la F ya En verdad no sé por qué Pero cuando se me ha tirado del avión Me ha empezado a sonar el juego Y ya me iban todos los controles Este juego te ha sido mal, tío No, pero sigue bastante mejor Está bastante mejor, eh No, sí, sí Mejor que antes, sí Mejor Joder Si comparas como se ve al principio Y como se ve ahora Claro, perra Aunque no Los gráficos no estén muy bien Pero ver Se ve, puta madre Ah, sí, sí Sí, sí Los gráficos están bien ¿No? Yo lo veo bien Ah, y podría que estar mejor Sí, claro que podría estar mejor Y podría pedirte un Un i7 en el 1600 HP Claro Lo que tiene que hacer es meter ya el puta mapa nuevo, tío Y... Si lo van a meter Si te encargas el test server Lo podrás jugar Pero... Bueno, tiramos A ver Pero tiramos por aquí Ah, no, por aquí Venga, vamos a asciender Edu ¿Vas a estar toda tarde con esta? ¿Dónde nos tiramos? Avisadme Por si O en pecado No, la ascienda del patrón Tío, la ascienda del patrón Se ha tirado Edu Se ha tirado Edu Si se ha tirado Edu, gilipollas Es un rágana, tío ¿Por qué queréis hacer? Yo quería ir a ascienda del patrón Porque en pecado va mucha gente Vale, tú pareces mojas, tío Bueno, en verdad no se ha tirado tan pronto Edu Nos hemos tirado todos a la vez Lo que pasa es que Edu va a más bajo Yo soy una persona que va a la baja Vale, tú, tres, cuatro, cae un equipo ya Más gente, tío Pero si caen veinte, tú Si de uno, dos, tres, cuatro Así, a ojo Ojalá fueran solo cuatro, no, Héctor Ojalá ¿Caís en el estadio, tú? Yo no Yo llego los pisos, tío No puede ser que no haya caído arriba, tío O sea, que me habéis dejado tirado, ¿no? ¿Diste en el estadio, Roberto? ¿Te puede rematar? He matado uno, Edu No, jodas, te han matado Voy, Edu, voy ¿Te puede rematar? Sí, no ¿Dónde te ha matado? De dentro, está dentro Vale, le he matado Joder Oh, shit Chicos, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodido Estoy jodido Voy, voy, voy No, 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 por favor Ya estoy llegando Estoy llegando Dios, Dios, Dios Nyeee Corre Puto gordo Corre Abre la puerta Me matan, tío Si es que, tío No, please Don't kill me Te va a matar Behind you, behind you Behind you Si, me va a matar Si, me va a matar Es que, tío No, 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 no Joder Yo soy malo Que triste Me matan, tío Puto la haka, tío Casco me da la haka Que mierda T jaila Joder, ha hecho algo así No vuelva a coger la haka, mi vida No, no la he caído La haka buena, tío Sí, buenísima Entonces, no has probado ya en las otras armas A ver si no morís A ver si vienes a ayudar Joder puta tío Tu pues el revólver ese que esto feo En verdad esta de puta madre A mi me parece que esta guapo ¿Habes todo atrás o que? Es sin Norberto tío Muriendo el primero y mirándole el último tío Que raya Hala Ya esta atajado ¿Scointo de papa? Joder Con la intensitud deания Iro late Niño Digamos Biamos Llevar que bueno que bueno pues el revólver es el hermano en 45 está guapísimo caemos solos cae un equipo creo lo que caemos es que no llegamos capullo tío en vez de avisarnos en plan que se abre el paracaídas tío lo abre él para que nosotros no lleguemos a insultar antes pero tío si más o menos lo tienes que ver tú chaval en verdad llego yo antes para que cae un tío al lado nuestro ¿sí? ¿sí? si, si, si mira el capullo que es súper racanísimo se va a ir solo y amargao casco de gasto a tomar el tío mira, mira por 8 yo casco de tren me das a por 8 tú, Héctor ¿eh? me das la por 8 dile que no, tío joder si pones una por 4 para las tengo un card por eso te lo digo dile, Héctor y yo tengo ilusiones, tío me he encontrado algo te lo has torné pues ojalá, ¿eh? ¿a que sí, Héctor? bueno ¿bueno o qué? me he contratado en Crepan Héctor, el niño polla ¿verdad? sería todo gracioso sí, sí, sí sería gracioso polla tío pues yo tengo un cuidado que tienes actor polla o sea, actor polla actor polla actor polla nuevo nombre pues sí tío sería guay y encima gana pasta no me jodas joder, por follar ¿y encima si están buenas ya? y encima si tienen test de estos que dan negativo que tienen sida pues mira tío y dime que no te follal a una acti porno de Sanchez tanto buena, joder, ya ves. Joder, claro que sí. Tiene que destrozar. El Héctor no tiene que decirlo. Bueno, sí, le contratan. Pero qué pasa es que esas pibas tanto buenas, tú. Algunas, otras... A ver, le dije a alguien se puede, a él le dicen, ¿tienes que cena con esta? La mayoría de acti de porno están buenas, tío. Sí, a ver si Héctor va a empezar con un pibón. Ya verás, a esta lo van a poner... A mí, las españolas, hay algunas que me ponen mazo. Sí, algunas sí, porque tienen cara asquerosa. Hombre, yo solamente veo vídeos porno de las que están buenas, de las que son feas ni los veo. Hombre, claro, crack. Habrá gente que los mire de las que están feas. Por eso venderá. Joder, Edu, gracias, tío, de verdad. Nada. Eh, a lo otro. Recordad que hay un tío por aquí... Eso lo iba a decir yo, que hay un pavo por aquí. Bajo el 3, Edu. Más que a 47. Vamos, estoy a por 2. Vamos, milla por 8. ¿Quién quiere una ampliado? Aquí. No, 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 no. Si te la cambio por una por 4. Sí, así yo ya no le debo una por 4. Eh, ¿queréis una almohadilla de mejilla? Eh, no, ya tengo. Pero si me das un compensador o algo para... No tengo, tío. Joder, ¿no tienes la palpapapu? No. Justo eso no. Ah, le veo, le veo. ¿Dónde? Tío, no digas le veo, le veo. Eh, 260. Pero vamos a ver. ¿Podrías matarle? Sí, sí, sí. No, porque no lo has matado. Ahí, 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 ahí. Joder, anda que está cerca. Chicos, pues para eso tengo la mía de pocho. Toma, Héctor. Tío, ¿dónde está? No entero, tío. Está donde estoy yo, frente. ¿Está dentro de los contenedores? Sí. No, no, no. Está por ahí cerca, sí. Pero está por ahí, eh. Cuidado, eh. Buenas indicaciones das, Héctor, el cabrón. Sí, tío. Madre mía. Está por los contenedores. No, 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 no. Pero bueno, sí, sí. Está por ahí, bueno, no. Está por ahí cerca. Pero por ahí, por ahí. Por aquí, por aquí, eh. Están yendo. Por el Evo doble. Vale. Se han corrido rectos para allá. Héctor, toma. Eran dos, Héctor. Se han corrido rectos. Claro. Ah, yo he visto. Vale. Tienes una empuñadura de sobra. Eh, no. Héctor, veo dos y me dicen uno. No, no, son dos, es uno. No, no, es que yo te juro que solo habéis visto caer uno. Nos han disparado, eh. Nos han devuelto la bala. Me disparo yo, es otra cosa. No, no, no. A mí me ha sirvo una bala. Coño, porque estabas a mi lado. Edu. Joder. Vale, tío. Pues te han disparado, Norberto. Cuidado. Cúbrete, que te van a matar. Sí. Por cierto, a propósito, esto no está loteado. Pero si es que tus cascos están defectuosos, Norberto. Sí, claro. No quiero decir que no. Hombre, la verdad es que no me extrañaría. Costándome... Diez pavos que me costaron. Los pobrecitos. Yo también. Te escuchas por otro... Por otros sitios. Por otros cascos, tío. Lo veo, lo veo, lo veo. El 275. ¿Dónde? El 275. Eh, me doble ahora. Yo te juro que no les veo, eh. Sí, he ido por la carretera, al otro lado de la carretera, en una casa. En la carretera, llegando a la carretera. Tiene que estar tocadísimo ya. Yo sí, yo sí le he visto, pero no sepa que le disparas, Héctor. Sí, he borreado. Un disparo o dos, como mucho. ¿Pero dónde? ¿Se han ido las casas? Sí, sí, sí. Mira, se están yendo las casas, ¿vale? Todavía no han llegado. Pero se está yendo. ¿Nos ha disparado alguien? ¿Quién está disparando? No sé, yo voy a subir arriba, en más ángulo. ¡Toma! Está dentro de la casa, ¿eh? He metido un tiraco. ¿Sí? A uno le he tirado. Muy buena. Venga, vamos a rociarle, que están uno tirado y uno togado. Sí, vamos, vamos. ¿Tiro granadas? Antes de que lleguemos, si peta uno o dos. Tiro dos. Está yendo más para atrás, ¿eh? ¡Oh! He dejado fuera de combate a uno. ¡Lol! Hay uno que se ha ido corriendo para detrás de las casas, ¿eh? Hay uno que se ha ido para atrás, sí. Tiene que estar en la casa dentro, ¿eh? En alguna casa. ¿Y el que he tirado yo? He tirado otro, he tirado otro. Hay uno en la casa de atrás. Hay uno en la casa de atrás. ¿En serio? Sí. Hay uno en 280. No sé si la he matado a otros. Está al fondo. Hay uno atrás, en una casa amarilla. Detrás de una valla. No sé si la he tirado. No sé si la he tirado. Si. Sí. Bien, bien. Está bien de mierda, tío. Es maravilloso. Mi cara es una mierda, tío. ¿Habéis luteado al de fuera? Sí. Vale. Este tiene silenciador de SR, pillarle. Yo quiero... Oh, mal. Este tiene mazo balas del 5, tú. Yo necesito balas del 5, eh. Uy, del 5, perdón. Del 7, del 7. Yo tengo, te puedo dar 40. Vale. Este tiene como 200 balas del 7. ¿Y empuñadura? ¿Tenéis alguno de sobra? No. ¿Empuñadura? No. Una... No. Escúchate. Tengo una culata, si quieres. O una bocacha. Tenéis un ampliado, si queréis. ¿Tenéis alguna mira por 4 de sobra? Eh, no. No, no. Vale. Yo sí, no el ves. Aquí ha hecho eco nivel 2, eh. Pues ahí lo quieres. Aquí hay un car, eh. 98. Sí. Vale. Y yo puedo dejar balas del 5. Tengo algunas para dejar. ¿Y balas del 7? ¿Cuántas tienes? Sí, sí. Ahí. Tengo 40 y 185. ¿Balas del 7 hay aquí estos 200? Mira, ven. Sígueme. Yo tengo 40 y 50 de 5. Mira. A ver. ¿Cuántos? ¿Qué tenéis? 40 y 50 de 5. Vale. ¿Y tú, Jorge? Yo voy bien. Yo tengo 40 y 100. Vale. Pues le doy unas poquitas a Aledu y te doy unas poquitas a ti. Aledu le voy a dar 45. Venga. Toma. Cógelas. ¿Cuántas llevas ahora? Ahora llevo 40 y 95. Vale. ¿Y tú, Jorge? Toma, 40 y 100, ya te lo he dicho. 40 y 100. ¿Alguien quiere un ampliado? Venga para ti. Toma una por 8. Uh, madre. ¿Queréis una por 2? A ver. ¿Kids? Sí, porfa. Vale. Yo kits tengo 5. Vale. Yo 2. O sea, 3. ¿Quiere kits? Toma, Héctor, ven. Yo no tengo ningún kit, eh. Si alguien me puede dar 1. Toma, toma. Tengo aquí 2. Déjale 2. Vale. Pues entonces. Vale. ¿Has cogido la por 2, Héctor? Sí, porfa. ¿La has cogido? Están ahí, están ahí, Héctor. ¿Has cogido la por 2? Que sí, que sí. Vale, vale. Que antes te lo he dejado antes. Vale. ¿Y Edu? ¿Tú qué tienes de medicina? Eh, Edu tiene 2 kits, una bebida y 3 vendas. ¿Quiere? ¿Quieres una bocacha de SR? Eh, no, tengo. Yo tengo. ¿Aguien quiere una culata táctica? ¿O no? No. Ah, tiro. Yo te puedo dar un... Un... Una bebida energética, Edu, ven. Toma. ¿Dónde está el punto? Vale, vale. Estamos ahí. ¿Has pillado, Edu? Andamos. No sé. Eh, al punto, ¿no? Vale. Estamos ahí. Ya ves. Oye, qué guay. Me he cargado a uno con una granada sin saber ni dónde estaba, tío. Claro. Y luego la habéis tirado a otra y se ha movido como 5 metros, tío, pa' un lado. O sea, es que me la juega, mazo, porque ha saltado un edificio con una mini 14. Me he cargado a uno. Eh, tiene balas, eh. Tío, mañana me voy al pueblo, tío. Y no vuelvo en toda la Semana Santa, tío. Tío, ¿qué? ¿Qué desconesión voy a hacer, tío? Vale. Pero estás a... Con los amigos, ¿no? De allí. Bueno, con... Sí, a ver. Es que ya hicimos las paces con mis abuelos porque tienen Alzheimer. Ah. Uno está... Uno está un poquito senil y... Mi abuela tiene un poco de... Bueno, bastante Alzheimer, la verdad. Y... Bueno, les tenemos que ir al pueblo. Pues ayudar en las cositas y esas cosas. Bueno, también. Claro, con los amigos está bien, ¿no? Sí, claro, hombre. Ya que van en Semana Santa, pues nosotros también vamos. ¿Están buenas algunas, a ver? Sí. Presentarnoslas. No, pues iré para allá entonces. Si... Os venís algún día a la fiesta de mi pueblo, yo siempre os digo. Los vengáis. ¿Me hais fiesta ahora en tu pueblo? ¿Eh? Ahora no hay fiesta, ¿no? No, yo es que estuve... ¿Te acuerdas, Héctor, que estaba enfadado con mis abuelos y fui una vez... No, no, no me acuerdo. Vale, pues estaba enfadado con mis abuelos. Bueno, mi madre, yo no. Y... No fuimos. Pero como ahora se han reconciliado y llevo como dos años sin ir, ¿sabes? ¿Quién disparáis? Que no. Jue, habéis racaneado... Todas las balas del 9 las queréis o algo, porque... No. Que no, que no, que eso está... Ya, 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 imagino. Tío, ¿suena a un coche o... O es el viento de mi pueblo? Es el viento, es el viento de mi pueblo. ¿Te vas a llevar el ordenador? ¿Eh? El ordenador, ¿te lo llevas? No, que me lo voy a llevar, o sea, que hay aquí el ordenador. O sea, que vas a estar ahora sin jugar. Por eso voy a desintoxicarme. Oh. Vale, vamos a volver otra vez. Claro. No, porque luego tengo examen... Luego volveré, pero poquito, que tengo examenes de recuperación y tengo que recuperarlas todas. Sí, papá. Bueno, pues esto es el juego. ¿Qué hacemos, chicos? ¡Hala! Reventadme la cabeza. Nada, esto está todo looteado. Les hemos perseguido bien a esos dos pobres, ¿eh? Bueno, eran tres, ¿no? Pues he hecho una pedazo de persecución. Persecución. Aquí no se me ve nada, que no. Me he hecho una pedazo de persecución. Eh, no. No, no. Esto no está looteado, ¿eh, tíos? Tú me han disparado. Pues me han disparado. Pues me han disparado. Sí, yo, que sí, yo, que sí, yo, en plan, coge. ¿Qué, Héctor? Podría ser, Héctor, cuando quieras. ¿Queréis silenciar el SMG o cargador ampliado para fusil? Eh, no. Ah, cargador ampliado sí, pues vamos. Ah, eso sí, es verdad, Héctor. Pues sube arriba. O te lo llevo. Ah, pa. Te lo llevo. Te lo llevo. Pues esto no está looteado, la verdad. Estoy looteando. Ah, que no te ven, eh. Hola, mazo, balas del 5. Pero, quien dice mazo dice como 90. Rápido. Ahora, si queréis, os reparto un poquito. Si tiene restos, ¿está looteado? Yo quiero una empuñadura, tío. Si hubiese encontrado, me lo hubiese quedado yo, porque no tengo. Bocacha R. No, porque me la das. Cargador rápido, ¿queréis? Ampliado. Tú, R, yo quiero con la R. Uy, que eso ya está looteado. Toma. No, ahora no puedo dejarlo. ¿Para qué me das un ampliado? ¿Que no quiero un ampliado? Quiero la bocacha R. La bocacha voy a usar yo. Ah. Pero, ¿quién ha pillado el silenciador de AR? Eh, yo no. Nadie, eh. ¿Qué silenciador de AR? No había ningún silenciador de AR. Ah, de eso, de ese R. Nadie, eh, tampoco. Ya lo, me la has pillado tú. Si, si, la he pillado. Si, si, la he pillado. Si, la he pillado. Mira. Si, ahora te la vas a quitar y vas a disparar. No sé. O sea, además es mi cara. La bala del 5. Yo después de esa me tengo que mirar, tío. A recoger y mierdas, tío. Yo también. Es que lo ven como un premio. O sea, es que me vaya al pueblo. ¿Pero qué? ¿Quién me ha disparado? Yo no, eh. No hay balas del 7, Héctor. ¿Eh? No hay balas del 7. Eh, seguro. Pogas. Las tienes. Te puedo dar 30. Vale. Ah, toma. Ah, te doy 40. Oh, es Héctor el generoso. Quédate quito, quédate quito Héctor. Con la sartén, con la sartén. Con la sartén. Como mola. A ver, tú. Ahora te quito, te quito. Ahora falle. Te quito el casco. Pero yo también quiero. A ver, Héctor, quédate. Te voy a tirar una granada explosiva en la cabeza. A ver si te hace daño. O sea, no te va a explotar. Pero porque corremos, ¿vale? ¿No? Vámonos. Corre, corre, corre. No te ha hecho daño, ¿no? No. Roberto, ponte a sartén. Que te disparo con el carro. Vale. Vámonos. Eh, eso huele. Eh, déjame. Puta, el tiene una cebadora y se ha río solo. Ahora iré, tata. Tú, las balas rebotan, ¿eh? Sí. Me dan, me dan. Sí, delante de... Me dan. Me dan, me dan, me dan. Sí, sí, sí. Yo no puedo hacer nada. Vamos a ver. Ah, sí. Tengo una por ocho. Pero bueno, ¿y esto? ¿Me lo ha dado, Jorge? ¿Dónde me dan, tú? Madre, qué grande, Jorge. No me acordaba. Dispara, dispara. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Los veis? ¿Los veis? No, tío. Pues que sí. Vale, le dejo por el combate a uno. Están en Ene. En Ene. Arriba de la montaña, en Ene. Vale, vale, vale. En la sombra. Mirad sombras, ¿eh? Están por la sombra. Se ha comido un tiraco en el Ene, todo. ¿Nos estarán flanqueando? Sí, pero yo me voy a mover a este edificio y os digo si vienen por aquí oigo pasos y ya está. Tío, no le veo. Hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse. ¿Te apunto? Ah, sí, sí. Bueno, un poquito, vámonos. Vale, oigo un coche. Una moto, perdón. Yo me piraría ya, ¿eh? Vámonos, venga. Vámonos a punto, anda. Vale, ahí una moto cerca, ¿eh? Vale, Héctor, nos estamos yendo, venga. Uy, me ha pillado. Ellos tienen que entrar en punto. Podríamos ir a esta colina y esperarles ahí. Claro. Claro, checo. Me dice Héctor. Checo, checo. Un paleto. Estamos muy descubiertos, ¿no? Hm. No, mejor uno en un árbol, otro en una ropa... No, lo veo. Mira, mira, yo me lo veo. Eh, eh, eh... ¿Lo disparamos? ¿Pero dónde, dónde les veis? En, en... 2540 ¡Noróeste! ¿Nor-este o Choice? ajeNoro-este 3540 Vale. Encima de la montaña, no no les veis. Se han ido al otro lado de la colina Ah, que estamos bien Vente, vente Edu, vente Uy Edu, esto Me disparan, ¿vale? Bueno, no te disparan ¿Por qué posición? Eh... 30, donde habéis dicho vosotros Le veo Ya, os ha escondido Le veo, le veo, le veo Le doy, le he dado Me da, eh Me da gordo, me da gordo Me voy a la roca, eh ¿Se me van altas o soy yo? Se van... no se Se van bajas Pero no me veo No me veo Están mirando ¿Quién quería un cargador rápido para el fusil? ¿Cómo suena el car, tú? Le he enchufado uno, eh? Ese pibe se tiene que curar, si no... Ya le... ¿Habrás cogido mi hipopatría de estar en casa? No... Está detrás del árbol decimos el típico Vamos al punto, chavales Vale Sí, sí, sí No, bueno, podemos esperar hasta que vengan Ellos tienen que venir, ¿no? No, mejor vamos ¿Sí? Y yo incluso me pondría en el borde para tener la espalda cubierta Vale O sea, ir bordeando Pro, 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 pro ¿Dices en esa semicolina de SW? Vale, creo que he visto a alguien, eh No lo voy a disparar Está arriba de la colina Lo de fijo Sí, tío, se ha escondido Se ha ido para el otro lado No me ha visto Pero se ha ido para el otro lado Hombre, pues si bordeamos... Si bordeamos lo matamos, eh No tiene ni puta idea que estamos ahí Ya está, yo voy por el borde Pero por el borde a más no poder, tú Sí, igual Viene un coche, eh Detrás mía Sí, sí, sí Mírale, mírale Sí, sí, lo veo, lo veo Por 20 Nada, que le folle, vámonos a nuestro Lo veo Ya se va, eh, se va para el medio Ya se va a ir Muy cerrado Muy lento Bien, Edu Métete más en el círculo Ahí, ahí Qué grande, tío No está agregando la pantalla Ya, ya, lo imagino ¿Y lo teantes, tíos? A lo mejor ahora nos quedan en el coche ese, ¿no? Sí, puede ser, pero No lo tengas muy claro, tú tampoco Mira, 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 uno Ah, no, es un arbusto, calla Joder, parecía que se movía, tío Vamos a punto, ya Vamos a la colina de enfrente Sí, pero hay que cubrir la espalda Que va, mucha espalda Tampoco que cubrir Ya, pero bueno, la cubrimos, que no pasa nada Yo creo que por atrás Por W, por ahí Si ahí se adentraos, aguantamos aquí Aguantamos aquí, ¿no? Aquí está bien, ¿no? De hecho, si queréis podemos ir más Bueno, no, aquí estamos bien Que queráis Ahí estáis muy dentro, ¿no, Edu? Sí, a mí aquí no me gusta Yo estaba, yo veo bien donde estábamos Aquí en esta colina estamos bien Solo hay que visitar tres sitios Y somos cuatro Mira, disparos desidentes Si queréis luego nos podemos ir abriendo en el punto Cada uno por un lado Cada uno por un lado Y son trece personas Que eran muchas Tanto estarán en las casas En estas casas Y en la playa Están aquí Y por aquí Y algunos por aquí Yo os cubro la espalda Sí, Jorge y yo estamos mirando la espalda todo el rato Ah, bueno Jorge se está ahí motivando Oye, pero que la verdad es que donde está Jorge Me mola muchísimo, ¿eh? ¿Estás motivando, no? Estoy... ¡Eh! ¡Hispán! Sí, tiene que ser de arriba 220, ¿no? Yo aquí os miro Que no os venga ninguno Por la derecha Por atrás tampoco No Van a venir Norbert, tendrías que mirar a la izquierda, tú Yo a la izquierda no lo tengo controlado ¿Qué izquierda? ¿Esta? ¿Dónde estoy apuntando ahora? La veo en 235 235 ¿Viene? Ha tomado por el culo Le he tirado ¡Ale, a otro! El otro es nueve doble El otro es cincuenta y cinco Hola, hola Me disparan desde otro lado, ¿eh, tío? Desde la izquierda me disparan A la derecha Yo me iba de ahí, tío Ah, bueno Que tenemos que entrar He tirado uno, ¿eh? Estamos haciendo mucho ruido Tengo cincuenta y cinco Ya, me dejé un tirado ahí, Norberto Ya, ya, ya Si no digo que esté mal, a ver Si no queda otra Manda una baja Sí, sí, le he rematado yo Al que lo has tirado Nos tiran ganadas, ¿eh? Ahí, 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 ¿eh? Qué buena, Héctor No, 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 no No nos volvamos de aquí ¿Dónde? Fuente Cuidado en la derecha, ¿eh? Cuidado en la derecha Vale, en la derecha se están peleando Vamos avanzando todos, ¿eh? De una Tiene una granada de ese árbol Tiene una granada de ese árbol No, pues estoy yo No, pues tengo No, pues tengo una granada Ah, no, pero la he tirado más lejos Cuidado, cuidado por derecha Oigo disparos muy peligrosos Estamos en punto, ¿no? Tenemos que movernos en punto Ahora, estamos jodidos, ¿eh? Vamos a rusiar a los de abajo Por favor, aquí abajo Sí, que aquí hay uno Tiene que quedar el último del típico Madre mía Vale, abajo yo creo que los puedo ver, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, abajo En 20 se ha asomado uno Se tienen que asomar Vamos a entrar en punto, tú Traje corre solo, tío Vamos a este árbol, ¿no? Estos árboles están guays Se dan dos, ¿eh? Sí Pues nada Vamos a estos árboles Estos cuatro, estos cuatro Aquí está de puta madre Vamos a avanzar, tú Sí, sí, sí Vale, voy a curar Vale, curate No sé si hay uno ahí en la sombra Del árbol de 55 Vale, lo veo, ¿eh? En el árbol de 350 Vale, veo Uno fuera, ¿eh? Vamos a rusiar al otro Que es el compi Vamos a rusiarle, hermano ¡Fuad! Tirarle granadas Tiraradas Tiraradas Muy buenas Vale, tú Muy buena, muy buena ese rus, tío Que fácil es esta partida Sí, ha estado easy Easy, porro Va a ser difícil la partida Yo creo que es la partida más fácil que jugar ¿A cuántos habéis matado? Cuatro a uno Tres Ah, tres Yo creo que también ¡Ni!